Miranda Señoras y señores, bienvenidos a la temporada 2011 del Gran Show Gisela Valcárcel dio inicio a una nueva temporada del Gran Show una temporada que ha traído grandes sorpresas y digamos que una forma más despiadada de eliminar a los concursantes y elimina el equipo de Lima, a Beto Arteaga Beto Arteaga se retira de esta competencia yo creo que lo que la gente espera ahora es ver a los héroes y soñadores ver como bailan Aldo, Mónica, Vanessa, Leslie, Lazy, Mario Kukin, Kukin, quiero verlo además Kukin sonríe y el escenario se enciende ¿Estamos convencidos de Miyashiro? ¿Cómo lo ha convencido mi productor? Si de nada, fueron, hablaron, queríamos tenerlo porque en alguna oportunidad Aldo en otro canal como que dejó de entrever de que nuestro concurso de repente no era muy que no hacía muy bien las cosas en cuanto a la llamada así que podía haber trampa así que lo he traído acá para que vea cómo se hace contentos, hoy empieza el Grand Show 2011 muchas sorpresas, nueva mecánica son cuatro equipos y la vamos a pasar súper bien minutos antes del inicio del programa el set hervía de nerviosismo ¿Eras muy exigente? Sí, sí, sí sí, cada vez se pone más exigente lo que pasa es que el programa es un programa grande y queremos llevar el mejor producto a la gente así que todo tiene que estar al día ¿Sala a las orejas a la gente? Sí, me da un par de veces mejor a las orejas sí, sí, a mí, a mí sobre todo poca vez se me pasa la línea pero está bien, está bien siempre se aprende Señor director, el primer baile inicia ¡Verdad chicos! En esta noche no faltaron las escenas que todo el mundo comenta por ejemplo el llanto del chino Aldo Miyashiro y Vanessa Terques luego de enterarse que su grupo quedó sentenciado luego de obtener el más bajo puntaje del jurado Otro secreto de Pachi Valle Riestra El jurado, no volvemos a decir Pero Vanessa tenía una justificación Yo vine aquí feliz de bailar y todo y me esforcé y la verdad es que me pusieron una pista totalmente distinta entonces como no soy bailarina no agarro la cosa como lo agarran personas También fue comentada la manera absolutamente sorpresiva en que un soñador recibió la noticia más feliz de todas que su esposa había dado a luz antes de tiempo Anita, Anita Reina, ¿dónde estás? Anita Reina, estamos en Trujillo póngalo señor director Quiero que conozcas a las frejitas que han sido ya el lunes Acá te presento a Fabiana Lo que también se destacó fue la belleza de algunas soñadoras una belleza deslumbrante que no pudo verse opacada por las metidas de pata de los participantes en una noche inaugural donde los nervios siempre juegan malas pasadas Un besito para Cuarto Poder Pero la gran novedad fue ver a personajes tan distantes de la danza como el mismo Miyashiro ¿Vas a bailar por primera vez? Voy a bailar por primera vez en mucho tiempo además porque no bailo ni en las discotecas Entonces estoy de verdad muy nervioso muy asustado pero vamos a tratar de empezar eso con algo de garra con algo de, no sé sacar fuerza de algún lado para hacer un papel por lo menos decoroso y de centro de vida ¿Cómo es? ¿A ti te pagan un sueldo extra por bailar? ¿Por estar en ese programa? En este programa todos los héroes tienen una digamos una retribución ¿Se puede trabajar en dos sitios a la vez? Federico Anchorena me ha dejado después de una larga negociación Sí, sí, pero este bueno también Ricky Rodríguez y Dicela son muy convincentes ¿No? Entonces este nada me han dejado y estamos atando ¿Y ahora cuál va a ser tu participación? Apoyar a Cuquín a Cuquín a la gente de Callao a los niños Estamos con la rosada porque aparte está esa es la fuerza tengo la rosada ¡Uno, dos! ¡Rosa! ¡Rosa! Esta vez soñadores y héroes se dividieron en grupos que representan a ciudades importantes del país. Y cada autoridad desde dichas localidades se comprometió a apoyar a su grupo correspondiente. Vamos a mostrar que bailando se puede uno hasta quejar. Bailando puede decir, soy enamorado de ti, pedirte la mano. Bailando uno puede decir, esto no me agrada y usted, alcalde, no lo está haciendo bien. O felicitar a alguien. Adelante entonces con el premio que ganaría este equipo y generaría la ciudad de Trujillo de llegar a levantar la cota. Vamos a verlo. Hemos diseñado un módulo de un aula. Debemos presentar el sueño que va a ganar. El sueño que va a ganar tiene que ver con niños. Con niños y con niñas entre 0 y 14 años. Son niños que tienen VIH SIDA. Desde el Callao, desde el corazón de Ventanilla. Aquí en Ventanilla hay muchos niños especiales. Hay colegios especiales. El centro de rehabilitación del Callao está muy lejos. Está en pleno corazón del Callao. A media hora. Entonces necesitamos que los niños tengan acá este centro de rehabilitación que tanto necesitan. Soy Alfredo Segarra Tejada, alcalde de Arequipa. Nuestro nuevo proyecto se basa en hacer un albergue para niños abandonados y maltratados. Todos saben que los niños son la base de nuestro futuro porque sabremos que merecen y necesitan tener una mejor calidad de vida. En el caso de la ciudad de Arequipa son mil, mil niños. Y de los cuales el 25% están en abandono total. Esto solo fue el primer programa de una temporada que promete ser la más explosiva de todas. Con mayores dosis de piconería y ganas de triunfar. Aún las piernas se mostraron frías y los jueces duros. Pero esto recién comienza. Son 50.000 soles que se ponen en juego y la intención de que un soñador y toda una ciudad haga realidad una hermosa causa. ¡Ríos y señores, hasta el próximo sábado! Hacemos una pausa, regresamos.